Había una vez una reina malvada que tenía un espejo mágico Espejito, espejito, dime quién es la más linda de este reino Y vos no Blancanieves cien veces más linda que vos, vieja chota Espejito de mierda Che guachiturra Y ahora Ahora la más linda es tu tía Elena La bruja le iba a dar la manzana envenenada a la princesa No flaco, es una naranja, no una manzana, ¿estás ciego? Hola princesa, ¿cómo está naranja? Pero dásela a tu vieja chabona, ¿qué te pensás? Esa que soy estúpida, todos saben que está envenenada mi amor No está envenenada, mirá, mirá Y murió ¿Y la princesa la probó? Y murió Y el perro la princesa la probó Y murió La princesa estaba triste porque no tenía el vestido para el baile De repente, la hada madrina apareció Entonces preparó un hechizo para hacerle un vestido La princesa se convirtió en un sapito Pero sos boluda la concha Había una vez una princesa que cantaba Pero un ogro la quería atrapar Pero entonces la princesa le tiró un escopitazo Había un regalo afuera de su casa Nadie sabía quién lo había dejado Entonces la señora empezó a abrir la caja y se encontró con un sapito Ay, más lindo Tomatela, sapo Vi una vez una princesa que cantaba Y tenía su amigo el sapo Ay, sapito, estás tan lindo hoy Un día se animó a besarlo Pero en ese momento el sapo empezó a transformarse ¿Qué te pasa, sapito? Y se transformó en un guachitur Dame la plata, loca Papá, ¿me contás una historia? Sí, obvio Había una vez Una princesa que salía a cantar todos los días por su ventana Pero al vecino obviamente no le gustaba que cante Pendeja de mierda Entonces agarró la pistola y tiró un tiro Fin, descansa, hijo Vas a morir, Ladybug No tan rápido, criminal Amuleto encantado Una gorra y uno lente ¿Para qué te va a servir una gorra y un anteojo? Voy a gobernar el mundo No tan rápido, villano Yo te voy a detener ¿Ah, sí? Sí, porque soy la superhéroe más famosa de todo el mundo ¡Oh, no! Miraculous está herida Ahora vas a ver ¡Oh, no! ¡La vieja se está por tirar de la pileta! Este es momento para Miraculous Miraculous Tranqui, estoy bien Ay, un solete No, chicos, yo soy maquillador profesional O sea, si ustedes quieren tipo que yo los maquille, yo los maquillo ¡Ay, me metí en el ojo! Bueno, ahí ya terminé ¡Ah, está quedando hermoso! Ahora con el negro le vamos a hacer las manchas negras que tiene Miraculous Una ahí Otra ahí Y una en el ojete ¡Ay, chicos! ¡Soy igual! ¡Soy igual! A ver, le voy a mostrar el maquillaje a mi hermana Che, Violet ¿Quién soy? Igual Sí, Miraculous Miraculous Durante el día, soy Marine Una chica muy normal Con una vida muy normal Pero en mí, hay algo que nadie sabe Es mi secreto Miraculous Mira mi culo Mira mi cu, 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 culo Mira mi cu, cu, culo Mira mi cu, cu, culo Ay, rompí todo Vamos a dominar el mundo No tan rápido ¿Y quién somos? Yo soy Miraculous Miraculous Gracias, gracias De Miraculous tu harta Te voy a destruir Ladybug Oh, no soy Ladybug Soy Miraculous Miraculous Ahora vas a ver, villana ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás muerta? Sí, no me pegaste a mí Le pegaste a la señora que estaba pasando por ahí Miraculous Miraculous Te voy a derrotar No tan rápido Amuleto Encantado Ay, una caca Le tocó un sorete ¿Qué haces con un sorete? Esto lo puedo hacer Ay, sorete Oh, no Un gato está en peligro Este es trabajo Para Miraculous Por fin Te he salvado Te he salvado, gatito Una moneda de un peso Ah, no Son cincuenta centavos León León Música Música